¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Sigue? Sí, sí, sí. Sí, te oímos un pelín de eco, pero está aquí el técnico haciendo maravillas. Venga, te oímos bien, te oímos bien. Adelante, adelante, Alberto. Adelante, Alberto. Bien. Pues, pues, sigue siendo el eco todavía. Un poquito, pero, bueno, yo creo que te oímos bien, ¿no? Vale, sí, de acuerdo. Bueno, pues, el tema es el siguiente. Eh, cada año desaparecen aproximadamente de la Tierra. Es una estadística, ¿no? Unos 10 millones de personas entre mujeres, niños y niños. 10 millones. Bueno, pues, haciendo un recuento aproximado en algunos países de Europa o Norteamérica, por ejemplo, en Norteamérica desaparece un millón anual de mujeres y niños y niños. Brasil, 40.000. Canadá, 50.000. México, 45.000. Reino Unido, 230.000. Mujeres y niños anuales. O sea, que son unas cifras astronóricas. Indudablemente, en una tierra donde hay 7.500 millones de habitantes, el hecho de que desaparezcan 10 millones al año no lo monta nada. De hecho, en Norteamérica, la policía ya lo da como estadística. Ni haces ni la buscan ni quiera porque saben que no lo van a encontrar. Generalmente, han encontrado siempre, en todos los países, algunos casos, un tanto por ciento, un 5 o 10 por ciento de los desaparecidos. Pero jamás vuelven a aparecer. Ahora la pregunta, que mucha gente se ha hecho, pero bueno, 10 millones de personas y cientos de miles que se saben en cada país, ¿dónde van a parar? Y ahora yo os voy a contestar y espero que lo entendáis bien, aunque va a ser un poco fuerte y difícil de entender, pero es verdad. En la tierra no solamente están seres humanos. O sea, rigiendo en la tierra. Hay fuentes sobrenaturales que están por encima de todos los gobiernos. Ya cada día se hace más conocimiento de que tanto el gobierno norteamericano como cuando el que aferra es alemán, Hitler, y muchos ya desde el Antiguo Egipto, había seres, lo que llamaban entonces los dioses de la Antigüedad, que eran los que recían la tierra y siguen estando en la tierra. Lo voy a relatar por parte de tiempo a muy breve modo, espero que lo entendáis. O sea, estos seres de la Antigüedad, que llevan aquí 6.000 años, si veréis las Escrituras en la racha, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 4, hablan de que los hijos del Dios verdadero se vieron a las mujeres de la tierra y se vinieron aquí millones y cogieron cada uno varias mujeres. O sea, aquí no se habla de una cifra de unos cuantos, millones, porque estos hijos del Dios verdadero juegan los creadores del universo y de la galaxia. O sea, una cantidad ismada y están las que, sin duda, no son seres humanos, porque estos seres pueden transferirse y cambiar de forma a la vez que quieran. Hay relatos actuales de coronarios respecto a los norteamericanos de la CIA que están asustados porque hay varias bases extraterrestres en los norteamericanos, como tienen otros países del mundo, donde los extraterrestres dan órdenes y control al gobierno norteamericano y a otros gobiernos. Sube, sube. A ver, no sé si me oyes... No, creo que no. Vale. Volvemos a llamar. Sabotaje. Sabotaje. Lo dijo él, ¿no? A ver, a ver, ahora te voy a recuperar, Alberto. Alberto, tienes la cámara un poco daleada, no estás en el centro. Y te veremos cuánto te mueves. Yo no veo. A ver, tú, mira. Yo no veo. ¿Tú nos ves? Él no nos ve. Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Mira, ¿sabéis lo que podemos hacer? Quitar la cámara que no nos ve a él y así... O no, bueno. No, lo digo para que la línea que no se colapse más. Sí, con ti quita la... Mira, Alberto, dejas de vernos, ¿vale? Quitamos nuestra cámara y así pone la voz y la más fluida y nosotros te vemos a ti. ¿Ok? Bueno, seguimos, seguimos, Alberto, que era interesantísimo lo que decías. De acuerdo. Bueno, pues, el tema es el siguiente. Estos seres que dicen en la antigüedad, en el génesis, que cogieron varios, cada uno, dijo varias mujeres, tienen la facultad de pasar la barrera del tiempo. De tal manera que desde cualquier tiempo pasado o presente o futuro, pueden transferirse y coger lo que quieran y traspasarlo a cualquier otra. Estos han ido pasando y siguen pasando al presente para llevarse mujeres. Y por eso es el fenómeno que desaparecen millones y millones y la gente no sabe en paralelo. Porque es incontentible, por ejemplo, en la América, que un millón de mujeres y niños no aparecen a los cadáveres por ninguna parte. Porque es verdad que hay constancia de raptos de niños para los mujeres, de niños, de hogares de órganos, para violarlos, enterrarlos, sacrificios humanos de niños. Y eso es evidente. Pero eso es un mínimo por ciento, un 20 o 10 por ciento. Pero nunca vuelve a aparecer un 60 por ciento. Estos seres se los llevan al pasado. Estos hijos de Piotr Tadero que habla del génesis. Y estos seres, con estas mujeres del presente, han tenido hijos en el pasado que son los gigantes, los neferinos. Puesto que es una mezcla de seres humanos con seres sobrenaturales. Luego no hay una raíz como el humano o el humano de una estatura o un cuerpo o una mente. Sino que estos iban creciendo indefinidamente. Por tal razón, en la Tierra, durante todo tiempo, se han encontrado miles y cientos de miles de esqueletos de gigantes. Que han hecho con actuación, porque los extraterrestres son los que gobiernan el mundo. Que toda la vida les han dicho que estos esqueletos de gigantes hay que ocultarlos. De tal manera que en los tiempos milibales... ...en monasterios. Y en la época actual, se hicieron acuerdos para que en un almacén americano, que sí soñaba en otros lugares de la Tierra... ...se emitieran los miles de esqueletos que han ido encontrando con la Tierra. Estos esqueletos, cuento, eran los hijos de las relaciones entre los hijos de los verdaderos, estos seres sobrenaturales... ...y las mujeres de la Tierra. Estos seres sobrenaturales se multiplicaron porque eran millones, cientos de millones. Y se multiplicaron los gigantes solitariamente. De tal manera que a raíz de este asunto, como dicen las escrituras sagradas, tuvo que venir un diluvio... ...porque la Tierra entera estaba casi destruida, adicionalmente, por la creación de miles y cientos de miles de saudos gigantescos... ...que habían explotado la flora y todo el sistema ecológico, el planeta. Y solamente una acción radical de un diluvio, que duró un año entero en la Tierra, pudo acabar con los gigantes. Anteriormente, puesto que ya veían el desastre, hicieron una previsión de esconder gigantes... ...en perfecto modo, en su ocasión, rocas artificiales con marcas, o una serie de marcas que eran códigos de barras. Ahora duele mucha publicidad a estas rocas, porque tal vez, además, en Internet, rocas por todo el mundo... ...que tienen una serie de miguras, códigos de barras, que no entendían algunos años, los artólogos menos. Sin embargo, ya van entendiendo, porque estas barras, este código, son magnéticos, de que estas rocas tienen algo dentro. Pero en los gobiernos, por orden de buen fabricante, ya fue orden de los extraterrestres, impiden que estas rocas se abran. Hay, indudablemente, rocas adicionales, en España las hay a un montón y todas se descubrieron hace muchos años. Rocas con cuerpos de mujeres, pero no esqueletos de gigantes. La Unesco mantuvieron todos los esqueletos de gigantes que había en las farmacéas misonianas y en otros lugares. Por eso, en ningún museo del mundo aparece ni un solo esqueleto de gigantes. Lo prohíben a los gerentes de los museos, que dicen que cualquier esqueleto de gigantes que viene aquí, no lo que es suya, podrán desaparecer rápidamente hacia Norteamérica, a dar el tiempo en tu vida. Yo conozco en España montones de eudales específicos que están muy protegidos con cuerpos de gigantes. He hecho muchas indicaciones a varias televisiones de la tierra al gobierno para ver que sea posible que se haga un reportaje. Yo ya tuve ciertos problemas con una televisión española ante la televisión, que firmamos un contrato ante Notario y le enseñé pruebas, documentación, fotografía de los gigantes dentro de las rocas en España. Hay varios lugares en todo el mundo. Y me dijeron y firmamos un contrato en Madrid ante Notario con el que entonces era gerente, Antena 3, el primero del viernes, el director de oficina Alfonso Piñeño y Doncio Davara, había más bien ciertos periodistas de Antena 3 de la Secretaría de Valencia. Íbamos a sacar un gigante ovario de las rocas, sencillamente seccionar la roca con matinaria moderna y sacar un gigante vivo, ya donde variamos precauciones militares que sea para cogerlo, que no haga daño a nadie. Pero vinieron orden del gobierno de que bajo ningún contexto eso se haga público, o cerraban y multaban ante la televisión. Si se abortó el contrato y se excluyó a todos los periodistas, hablar conmigo. Es inaudito porque es lógico que tengan mucho miedo todos los gobiernos de tocar el tema. La desaparición de millones de mujeres, niños, niñas, animales, he pedido a que seres sobrenaturales pueden hacer lo que ya quieren hacer, y ya en teoría es posible, la verdad del tiempo. De hecho, hace algunos años, en 1943, el gobierno norteamericano hizo un experimento muy conocido, el experimento de la herencia con un destructor de la marina norteamericana, el Brille, se llamaba. Y entonces hicieron una serie de experimentos con un sistema de resonancia magnética con pulsar el estomagnético para crear un campo de frecuencia resonante y un campo magnético para crear la extinción de un cuerpo vivo en nuestra dimensión y pasarle, en no hablar de tiempo, a otro tiempo, pasado y futuro. Y el experimento de la herencia fue un éxito, más de lo que se esperaba, porque el destructor desapareció del puerto de Tierra del Tierra con la marina y apareció en un puerto norte, y viceversa, volvió de nuevo, pero los marines todos desaparecieron. Por eso, muchas veces se han encontrado en cuevas en Francia y en Tassil y en otros sitios, figuras, en puras ropetas, que se ven gente vestida moderna. Y claro, los artículos no entienden quién puede haber pasado hace miles de años para tener esas pinturas, y a quién han visto muchos esos conocidos por cualquier investigador. En el círculo de los sitios hay grabados, helicópteros, submarinos, coches, aviones, maquinaria moderna, pero nadie se ha podido pensar de dónde han sacado la idea hace miles de años para conseguir grabar el puerto este de hombre vestido con pinturas modernas, con vestido moderno, con maquinaria moderna. Son personajes que han pasado del pasado al futuro, han cogido mujeres, han cogido lo que quieran, porque él llevárselo a pasarlo. Hay un caso, un fenómeno, que ocurrió como un fenómeno apunférico, y fue como un fallo. El hecho de que es conocido un caso de un señor que se llamaba Hugo López, es muy conocido y es un misterio, porque apareció un señor en el año 2150, en la quinta reunida de Nueva York, y un señor que rápidamente al aparecer en una calle, de la nada, un pocher rápidamente, lo otro me dio y lo mató, y hicieron investigaciones que el señor no le había cometido, decía muy raro, de una perspectiva de hace 100 años, con un plato de cuadros, zapatos de dicha, hicieron una declaración, y buscando en el día telefónico del año 1939, hallaron a una mujer que tenía el apellido Rudolf Penn, y esta mujer contó que su marido, un fallecido ya anciano, el padre del marido, se llamaba Rudolf Penn, unas noches en el año 1876, salió a la calle a fumar, y desapareció, no volvió nunca más, y este señor, en un fenómeno atmosférico de estas transferencias de mujeres al pasado, cayó casualmente en un día de tormenta, y este señor fue transferido a la quinta reunida en el año 1950. Un hecho rápidamente, lo vimos a través de gestiones, para que este señor no cantara, y un poche rápidamente, minutos después, lo atropelló y mató. Pero hay un hecho curioso, y es el siguiente, si alguien investigara en Nueva York, en el cementerio donde fue internado este cadáver que fue nacido como Penn, verá que hay una tumba vacía. No está el cadáver porque el quiero desaparecer. Hay muchos fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, y es porque hay otro tipo de seres supernaturales que están haciendo lo posible para eliminar, es difícil de entender, una guerra que hay entre seres fuera de la humanidad. Por eso hay tantos fenómenos de volcales que se abren de un rústice, semprel, metoditos que caen en los volcales. Todo esto yo lo explicaré, si Dios quiere, cuando sea posible, mi entrada, no yo soy de los defensivos, para que todo el mundo se entere. Tengo descubrimientos adicionales, como la alianza de la alianza traída por Salomón a España, que está en la puta confía conmigo, la Cueva de Árgoles que ya tuve problemas porque amenazaron a mis abogados en el Corredo, porque la Cueva de Árgoles tiene a su vez un cronovisor creado por Salomón que se puede ver en escena del Parano del Futuro y también un robot creado por Salomón para cuidar y proteger el cronovisor o la mesa de Salomón. Y muchas cosas más como los gigantes dentro de rocas y mujeres, las madres de los gigantes dentro de rocas en perfecto estado de enredo. A fin de esta roca estos seres vuelven a que vivir. Se puede otra vez reanimar porque no son esqueletos ni cadáveres, son personas en esta nación que pueden reanimarse a la vez que te explicaré todo esto adicional sobre la desaparición de mujeres. La nave es la cadena de la Luna con la Mona Lisa. ¿Quién es esa mujer? Esa nave de tres kilómetros de larga ¿Quién la retó? ¿Para qué? ¿En qué tiempo? Y todo esto va relacionado con la desaparición de millones de personas de mujeres en la Tierra. Estamos viviendo en un tiempo privilegiado todo. Y todos estos misterios y mismas son, ya digo, para la gente lógica que no entiende que no han engañado la arqueología con la evolución con el otro mundo con la actividad humana no saben que la Tierra durante toda la vida está regida por este sonar claro. Estamos viviendo en un tiempo en que se van a arreglar todos estos mismos misterios porque estos extraterrestres igual que en el pasado tuvieron que ser eliminados por lo menos desaparecerse un sistema con un micro que probaron ahora viene una hecatombe de igual manera para eliminar la influencia de extraterrestres que pueden y de hecho desean destruir la Tierra de hecho hay problemas actuales que la gente tampoco puede entender por qué se quiere implantar un microchip a la humanidad para que todo cuando esté marcado y ese microchip igual que en el pasado es una bomba mini bomba que cualquiera se lo tenga cuando los extraterrestres sean los extraterrestres explotarán y eliminarán los testigos populares que puedan relatar lo que sucedió en la Tierra así que estoy esperando y he hablado con mi señor Miguel Celal un diseñador competente que pueda ponerse en contacto conmigo un representante o una sociedad para sacar el alta de la avión para estar en España con quien por mí no ha nunca por mí los gigantes dentro de Roca y las mujeres muchas de estas mujeres que en el pasado aquí en el año fueron metidas en Roca son mujeres del presente es complejo difícil de creer pero estas mujeres cuando se reanimen podrán hablar si sea en España de español o sea en América de inglés y relatarán en qué tiempo dónde vivieron en el presente dónde fueron al pasado qué vivieron allí quién eran los extraterrestres los gigantes los nefelines los saulos y por qué las vivieron en Roca será impresionante pero claro los gobiernos tienen mucha presión del gobierno americano de la CIA y de otras organizaciones ocultistas de que de que esto no se haga público porque es barata en el entero sistema de cosas Alberto nos quedamos sin tiempo y es una pena porque me gustaría hablar más tiempo y quería darle si te parece oportuno si hay alguna pregunta para hacer bueno levantan dos manos pero como locos por ahí y yo tengo otra así que espera vamos a ver ¿por qué no vienes? vete para acá cariño Susana donde hay confianza vas por ver buenas tardes buenas tardes gracias a todos tengo una pregunta quizá inocente pero recordando los textos antiguos y no hubo gigante que no destruyó la humanidad ni ninguno que no la comió entonces si despertamos no hubo gigantes que no destruyó la humanidad y aún menos que no se la comió si los despertamos claro si los despertamos los gigantes de los humanos como aperitivo digo yo no, no eso es un fantasía no, mire es muy largo de mandar por falta de tiempo como digo todo es muy breve pero si vieron las escrituras por ejemplo en el libro bíblico del Pentateuco en libros números en el capítulo 13 versículos 32 y 33 hay muchos textos pero yo el tipo 1 muy competente en que los israelitas puedan entrar en Israel en la tierra prometida esa era la tierra del Canaán antiguo y los israelitas se pararon con terror porque vieron montones de gigantes y se acusaban decía el texto ellos eran como langostas y tuvieron terror y quisieron volver a Cristo por terror de los gigantes en esa zona en que los israelitas vieron a esos gigantes y por ese motivo Dios castigó a los pueblos de la volver al desierto 40 años y todos salieron por temor porque había el profeta Josué y otro profeta que dijeron y dijeron bueno si Dios nos ha ido a la piscina ha abierto un arrojo ha hecho milagros del nuevo maná nos ha alimentado nos ha protegido porque no nos va a proteger el gigante esa zona que habla el texto es la zona al este del río Japón y si miran al resto del río Japón si alguien tiene información o fotografía verá que en esa zona hay miles de indómenes y meninos hay miles de piedras muchas con estas marcas allí estaban los gigantes en Israel miles lo que pasa es que yo estuve hace años con el gobierno de Israel tengo cartas el embajador el señor el plomo ven a mí me hizo la proposición de que le indicara en qué zona de Israel pues él lo sabía me conocía había gigantes le dije al este río Japón quien escribió varias cartas que habían mandado a los en secreto a esa zona en Israel y habían sacado puertos tengo las cartas de los atores lo que pasa es que el gobierno mexicano trabaja y les pohíben que esto se haga público tengo las cartas de esa zona si miran en cualquier información verán miles de jóvenes al este del río Japón donde aparecieron los gigantes que hicieron huir a todos los vecinos tenía que decirte Alberto que Susana es de por todo son y estuvimos tuvimos la suerte de compartir con ellas estuvimos con ellos hace unos unos días y me chocó mucho una cosa que le ponían nombre a las rocas rocas grandes venires y tenían nombre y eso me puso el vello de punta si muchas rocas muchas muchas esto ya lo aprenderán verá que esto se lo garantizo se sacarán puertos gigantes hemos llegado a ese tiempo y ya lo verá que será pero verá que muchas rocas se venía en todo el mundo no en toda España porque mi investigación ha estado rentando el paracet en todo el mundo en Israel en el comentario y en el comentario a montones en Australia pero estas rocas están muy muy protegidas de toda la porque desencuentro un detalle significativo de que en donde ustedes todos dormen y veniden en rocas con gigantes que hay montones con marcas que dan que ver una línea de grabados y figuras y son código de barras para normalizar las rocas desde cualquier punto de la tierra o de la margen esta roca siempre verá que hay en ese lugar en todo lugar y hablo de miles de España siempre verá una ermita religiosa o un monasterio han estado sagradas esa zona y entendiendo las cultos incluso muchas rocas le hacen culteros y le hacen oraciones referencias incluso hacen el ritmo dentístico a la roca en Alemania por ejemplo donde yo vivo hay unas rocas muy populares hay muchas pero las más conocidas se llaman Estenstein y ella traducido en español traída de las estrellas esas rocas de Estenstein fue el centro de culto de la adoración aria para un ángel en Alemania durante a Chile que reen fin de diciembre y así hasta el día del culto sagrado en muchas religiones y la gente ocultista satanista vidente grupo van en los solstitos de la vida y lleno a esas rocas a rendir culto la gente no ha comprendido nunca qué significa por qué esas rocas rinden culto porque hay cuerpo porque extraterrestre el centro y esas rocas tienen igual los mismos códigos de barras el día que los lleve ya les enseñaré dónde están las rocas los cuerpos la centrada del código de barras y esas rocas ya hace poco unos investigadores almanes científicos se sorprendieron porque salía radioactividad debajo de los fundamentos y es porque debajo justo de esas rocas hay una base extraterrestre como la hace en todo el mundo hace poco yo dije en internet que había una base extraterrestre en Vales en Machu Picchu debajo y se encontró se demostró otra en Son Heide otra en Amator otra en San Ramán debajo de esas rocas que son magníficas hay bases con cuerpos extraterrestres pero están en todo el mundo Alberto la última pregunta te la dice David de Boca Radio te pido que seas rápido en la pregunta y voy a mirar la contestación que se nos va a tiempo hace poco salió la noticia de que el Spitz soñan admitía haber quemado muchos restos de... que me soñaron si el Spitz soñano que había admitido que van restos de gigantes estas noticias he compartido en muchos sitios y usted también la ha dicho mucho el problema es que el origen de esta noticia sale de una web llamada World's Daily Report bueno no recuerdo exactamente el nombre pero esa web si vas ahí y miras en la parte disclaimer leerás un comunicado en el que reconoce que la web es satírica y todas las noticias son de broma o sea que esa noticia es mentira le voy a contestar no la verdad que ya me dice no la aguanto yo sé información porque viene de otras fuentes lo de investigador americano y tal pero le voy a decir una cosa a su modo de a su conocimiento que usted vaya a cualquier museo del mundo o de España y no verá nunca un esqueleto de gigante nunca y mire hay informaciones en internet de montones de fotografías de gente investigadores actualmente con una unidad de esqueletos en todo mundo hace poco hace unos años el señor investigador Miguel Teladio lo sabe se encontraron los pirineos en España en Catalan esqueletos de gigante se llevaron a un museo de patología en Barcelona y cuando fueron a reclamar esos esqueletos dijeron que no habían llevado nada que no lo conocían y que no querían hablar del tema nunca verá usted en museo alguno esqueleto de gigante porque está una vez que aparezca esqueletos antes lo hacen desaparecer la televisión pero lo que sí tiene son fotografías a miles en internet de gente seria que hay sacando gigantes desinterrando fíjese que hace poco hace poco hace nada en unas semanas que en China y eso lo dije todo hace meses meses en China empiezan a sacar rocas con cuerpos dentro rocas no hasta un rocas hasta de gigante y se ha molestado la UNESCO y le ha dicho a China eso no lo pueden hacer públicos porque China no tiene que ver con Europa es independiente es un país comunista no tiene que ver con Occidente y le han dicho a la UNESCO a China que si hagan público los cuerpos dentro de rocas de mujeres de hombres y de gigantes en China no es el resto de cuerpos le quitan la subvención millonaria que tiene China de la UNESCO por la gran moneda de China y los ocho veinte de los de la República Bueno Alberto tema polémico de los gigantes hay quien dice que sí quien dice que no a pruebas nos iremos remitiendo yo creo que ahí hay bastante que investigar y bueno agradecerte el tiempo que nos has dedicado Alberto y esperamos pues bueno a ver si vente presencialmente por aquí en un tiempo así que recibe un fuerte aplauso nuestro y muchas gracias gracias por gracias 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 Gracias.